Ven y besame, dame volando, bella conmigo una noche más Ven y besame, dame volando, quiero de ti Ven y besame, dame volando, bella conmigo una noche más Ven y besame, dame volando, bella conmigo una noche más Quiero mirarte, tocarte, besarte, quiero sentirte y ser ya tu sabes Quiero mirarte, tocarte, besarte, no pienses más Cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, 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 cuéntame Que no puedes disimularlo y no me puedes ni olvidar Quiero sentir tu piel y aunque no estés con él Pero sé que no me amas conmigo, sé que me fuiste infiel Y ahora le tocaré Ven y besame, dame volando, bella conmigo una noche más Ven y besame, dame volando, quiero de ti Ven y besame, dame volando